En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Hoy continuamos con las dramáticas revelaciones del Padre Goyo. Este héroe de la lucha por el pueblo en tierra caliente ve un futuro oscuro para el Estado y advierte que sólo un hombre puede salvar a Michoacán del caos, la corrupción y la separación. Hay unas grutas y ahí está. Tras revelar dónde se esconde la tuta, el Padre Goyo lanzó una seria y alarmante advertencia. Michoacán está a punto de dividirse en dos. El Estado quedará sin la zona costera, asegura el religioso que fue entrevistado por nuestra corresponsal María Teresa Sarabia. Y si el gobierno pone cartas en el asunto, Michoacán se abre, se deslinda toda la parte de la sierra en un Estado, un Las Farc, un ZLN, una incisión, toda la zona costera, Michoacán se queda sin costa. Al quedarse sin salida al mar, Michoacán perdería su conexión con Asia, su mercado más fuerte de minería. El Padre Goyo asegura que la división va en serio y que será liderada por los grupos indígenas. El sábado pasado hicieron un pacto, los indígenas, náhuatl, ellos llegaron antes que Hernán Cortés. Y es su tierra y tienen costumbres de corte pues indígena. La población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Pero la culpa es del gobierno de Enrique Peña Nieto. El religioso lo acusa de escoger mal a sus representantes. Para él, el único que podría salvar al Estado de la división es José Manuel Mireles, el ex líder de las autodefensas que se encuentra encarcelado. El gobierno tiene que pactar con Mireles porque al final Mireles tiene el pueblo, tiene el conocimiento y tiene las estrategias, lo que el gobierno no tiene. Incluso se atreve a afirmar que debería ser el gobernador del Estado. Está por salir y yo creo que si el gobierno no le hizo tiene que sacarlo. Según el polémico sacerdote, el enemigo de la tuta y de los caballeros templarios, los indígenas nahuas de todo Michoacán apoyan a Mireles y solo él podría evitar que se levanten en armas contra el gobierno. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición.